hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta bueno que ya la hacía mi abuela y que está espectacular es un guiso de cuaresma como ella le llamaba pero en realidad es un guiso de patatas con bacalao y almejas de verdad súper fácil y riquísimo no dejéis de hacer esta receta en semana santa o cuando queráis y tampoco dejéis de ver esta receta hasta el final ya vais a ver qué cosa más rica y más rápida vamos a hacer así que atentos que comenzamos para preparar el caldo o fumet vamos a utilizar pescado especial para hacer caldo en mi caso aquí en valencia se llama este tipo de pescado pequeño morraya que ya tengo limpio de tripas también tengo preparados unos huesos de rape y unas gambitas pequeñas que aquí las llamamos gambas arroceras vamos a necesitar una cebolla cuatro dientes de ajo a los cuales le vamos a dejar la piel un par de tomates y un par de zanahorias también necesitamos abundante agua en mi caso voy a utilizar agua filtrada que yo la recomiendo personalmente luego para hacer ya el guiso vamos a necesitar aproximadamente 500 gramos de bacalao desalado que ya lo tenemos desalado durante 48 horas cambiándole el agua dos o tres veces al día y manteniéndolo siempre en la nevera también tengo aquí unas almejas o unas chirlas que las tengo echadas en agua y sal para que vayan filtrando la arena vamos a necesitar patatas unas cuatro o cinco dependiendo de su tamaño un pimiento verde un par de tomates media cebolla tres dientes de ajo unas hojas de laurel una cucharadita de pimentón dulce o paprika unas hebras de azafrán y un pimiento choricero es un pimiento seco que luego más tarde lo vamos a hidratar también necesitamos aceite de oliva virgen extra y sal al gusto recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para preparar esta receta os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito hoy os traigo un producto que a mí me tiene más que encantada mirad es una lata filtrante una lata filtrante de la marca drops on la verdad es que en mi casa se ha terminado ya venir cargados con garrafas o botellas de agua mineral porque el agua del grifo es agua potable pero a veces tiene un sabor que no nos gusta pues filtrándolo con la lata filtrante se terminó ese problema esta pequeña lata que se guarda en muy poco espacio que pesa poquísimo nos filtra hasta 300 litros y además ahorramos un montón de plástico no me digáis que no es una cosa maravillosa y os aseguro que el agua está bueno que sólo sabe a agua como tiene que saber ahora os voy a enseñar cómo viene porque además tiene un precio muy asequible y es súper fácil de encontrar abajo en la cajita de información o descripción del vídeo os voy a dejar dos enlaces en uno de ellos vais a saber toda la información referente a esta lata filtrante y en otro os dejo el enlace donde lo podéis comprar fácilmente y os lo llevan a vuestra casa pero ahora os lo voy a enseñar detenidamente y os voy a hacer el unboxing que es sacarlo de la caja podéis comprar simplemente la lata filtrante de drops on y utilizar vuestras propias jarras o recipientes donde verter el agua o podéis comprarla con su jarra mirad os voy a enseñar cómo viene si decidís comprarla con la jarra pues trae un filtro una lata filtrante que la verdad es que pesa poquísimo y algo que tiene muy bueno es que está hecho de componentes naturales y otra cosa muy buena que tiene es que es un producto fabricado aquí en españa también tenemos un recambio o un adaptador para cualquier tipo de grifo incluye el folleto de cómo utilizarlo y cómo instalarlo con unas explicaciones claras y fáciles incluye la jarra con un diseño muy bonito y que nos viene genial porque además para tenerla dentro de la nevera ocupa poco espacio y tiene buena capacidad así que yo recomiendo vamos que compréis este producto porque os vais a ahorrar muchos dolores de lumbago además este producto ya veis que podéis almacenarlo en poco espacio y os deja tranquilos de que tenéis suficiente agua filtrada para mucho tiempo y el precio es muy bueno así que yo os recomiendo que probéis este producto que como a mí estoy segura de que os va a encantar utilizar la lata filtrante es sumamente fácil mirad le quitamos la taponcito que tiene abajo y el que tiene arriba hay que mantenerla una vez que la comenzamos a utilizar en la nevera la introducimos dentro del adaptador que ya lo tengo colocado en el grifo pues ya simplemente vamos a llenar nuestra jarra o todas las jarras que necesitemos y así de fácil es además es un producto que nos podemos llevar a nuestra segunda residencia o si nos vamos de vacaciones y así nos aseguramos que siempre vamos a tomar un agua filtrada de calidad para preparar el caldo fumet mirad he puesto en una olla amplia unas tres cucharadas de aceite y cuando ya está caliente voy a sofreír un poco las gambas así van a dejar un sabor muy rico hasta que cambien de color las gambas ya han cambiado de color en este momento le incorporamos el pescado que está bien lavado y todos los pescaditos están sin tripa los vamos a saltear un momento junto con las gambas así va a coger otro saborcito no va a ser solamente una sopa de pescado como pescado al vapor coge un sabor mucho más rico después de unos minutos ya se ha sofrito un poco el pescado y de verdad que aquí ya huele rico vamos a poner las zanahorias que no es necesario pelarlas y enteras eso sí bien lavadas también vamos a poner los ajos a los cuales le voy a hacer un pequeño corte en la parte más gruesa y le dejamos la piel los tomates los tengo también bien lavados y le voy a hacer un pequeño corte en forma de cruz y la cebolla que la tengo pelada la pongo entera y ahora lo que vamos a hacer es cubrir o poner tanta agua filtrada como queramos os voy a volver a filtrar otra jarra y la verdad que una lata equivale a 200 botellas de plástico de litro y medio fijaros lo que ahorramos en plástico al medio ambiente la jarra tiene una capacidad de un litro así que le voy a poner dos litros porque he vuelto a llenar la jarra filtrándola y la lata filtrante respeta también la mineralización del propia agua así que son todo ventajas y ahora vamos a esperar hasta que comience a hervir una vez que comience a hervir vamos a poner una temperatura media y vamos a cocinar durante 20 minutos con una tapadera pero procurando que tenga salida de vapor para que no rebose la olla mientras se prepara el fumé vamos a preparar todos los ingredientes para el guiso mirad he calentado un poquito de agua en un vaso no es necesario que llegue a hervir y vamos a poner las hebras de azafrán a infusionar dentro de esta agua caliente mezclamos un poquito y la reservamos hasta que la vayamos a utilizar para hidratar el pimiento choricero también he calentado agua en un vaso sin necesidad de que llegue a hervir lo tengo bien lavado y lo que voy a hacer es cortarlo por la mitad para retirarle las semillas cuando ya lo tenemos sin semillas lo vamos dejando dentro del agua para que se hidrate y así lo dejaremos hasta que lo vayamos a utilizar el pimiento choricero es un pimiento que no es picante es un pimiento dulce que le aporta el sabor muy rico a estas patatas o este guiso y así lo dejamos picamos muy menudo los ajos y la cebolla lo podemos hacer a cuchillo o en una picadora manual ya sabéis que a mí me encanta usar mi picadora manual porque además de que lo pica todo muy bien no me lloran los ojos pongo dentro de la picadora la cebolla y los ajos la cierro y hasta que esté todo bien picadito y en un momentito ya lo tengo bien picado también lo reservo para más adelante el pimiento verde que lo tengo bien lavado le voy a retirar las semillas y lo voy a cortar a lo largo le retiro también las semillas que tiene en el interior y los filamentos blancos y una vez que le hemos retirado las semillas lo vamos a cortar en tiras y después en trocitos pequeños y una vez que tenemos el pimiento también cortado lo reservamos para más adelante en un recipiente aparte cortamos los tomates por la mitad y lo rallamos cuando tenemos el tomate también rallado lo reservamos para más adelante pelamos las patatas y una vez que las tengamos bien peladas las vamos a lavar muy bien bajo el chorro del agua fría las patatas después de lavarla las vamos a cortar chascándolas que es clavarle el cuchillo y rompiendo la propia patata ya tengo las patatas troceadas y el resto de ingredientes están bien preparados así que nos vamos al fuego para preparar este riquísimo guiso han pasado los 20 minutos de cocción y ya tenemos el fumé o el caldo de pescado listo para seguir con nuestra receta y huele de maravilla voy a apagar el fuego y lo mantengo tapado aquí en un ladito para preparar el guiso voy a utilizar una cazuela grande pero también se puede hacer en una olla le he puesto 4 cucharadas de aceite cuando ya está caliente añado el sofrito de cebolla el sofrito no el picadillo de cebolla y ajo le pongo un poquito de sal y lo vamos a pochar durante unos minutos después de 7 minutos la cebolla los ajos ya están bien pochados le añadimos el pimiento verde cortado pequeñito y también le vamos a añadir el pimiento choricero lo vamos a escurrir un poquito del agua y lo ponemos directamente lo vamos a cocinar todo junto durante unos minutos he cocinado durante 4 minutos más el pimiento verde junto con el pimiento choricero y ahora le incorporamos el tomate rallado también le vamos a incorporar las hojas de laurel bien lavadas y lo cocinamos todo junto durante un par de minutos más cuando el tomate ya se ha cocinado con el resto de ingredientes que vemos que ha perdido el agua y vuelve a salir el aceite le incorporamos el pimentón dulce o paprika mezclamos rápidamente incorporamos las patatas le damos un par de vueltas para que se impregne del sabor del sofrito seguido le incorporamos el azafrán que ya se ha infusionado en el agua caliente añadimos hebras y el agua y ahora vamos a cubrir con el caldo fumet que tenemos preparado lo vamos a ir cogiendo con un cazo y vamos a ir poniendo hasta cubrir las patatas mezclamos bien y vamos a esperar a que rompa a hervir cuando comienza a hervir le vamos a poner sal al gusto ahora mismo solamente tiene el poquito de sal que le pusimos a la cebolla pero vamos a procurar quedarnos cortos porque el bacalao también le va a aportar un poquito de sal y vamos a cocer durante 15 minutos a una temperatura media alta han pasado los 15 minutos de cocción he pinchado una patata y ya comprobado que ya está prácticamente tierna le falta unos minutitos así que en este momento vamos a incorporar el bacalao bien escurrido ya veis que los trozos en los que los he cortado no son muy grandes y muy pequeños y ahora los vamos a repartir para que se quede integrado en la cazuela incorporamos también las chirlas o las almejas que ya las tengo muy bien enjuagadas las vamos a repartir por encima de todo y ahora vamos a dejar cocinar todo junto durante unos 5 o 7 minutitos más ya no vamos a remover simplemente vamos a ir agitando la cazuela en vaivén para que no se vaya rompiendo el bacalao y que bien huele aquí ahora mismo madre mía os recuerdo que si no os habéis suscrito aún a mi canal podéis hacerlo porque es completamente gratis y no olvidéis activar la campanita para recibir un aviso cada vez que publique una nueva receta así no os perdéis ninguno de mis vídeos después de 5 minutos más de cocción ya tenemos el guiso listo en total las patatas han estado cocinándose 20 minutos he comprobado pinchando con un cuchillo y ya entra suavemente así que eso nos indica que ya están perfectamente cocidas así que ya lo tenemos listo para retirar y para servir y listo nuestro riquísimo guiso de patatas con bacalao y almejas una receta especial de semana santa pero que podemos disfrutarla en cualquier época del año como siempre os digo probadlo os va a encantar y si te ha gustado esta receta no olvides regalarme un me gusta y vamos a servir una ración de nuestro riquísimo guiso madre mía qué espectáculo qué bien que huele aquí por favor un trocito más de bacalao y un poquito de caldo y esto es puro sabor y puro placer qué maravilla y ahora de probarlas voy a cortar un trocito de patata con un trocito de bacalao bueno 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 esto es esto es vamos un auténtico placer qué maravilla antes de probar esta maravilla me voy a poner un poquito de agua fresquita agua filtrada de mi lata filtrante dropzone que la verdad que es una maravilla desde que la tengo disfruto de mi agua filtrada sin necesidad de cargar peso agua que sabe sólo agua y ahora voy a probar esta maravilla madre mía qué rico la patata está melosita el bacalao está jugoso el sabor de todos los ingredientes es una explosión de sabor en la boca este guiso está espectacular en serio está de 10 no dejéis de prepararlo tampoco dejéis de disfrutarlo en estos días de semana santa o en cualquier época que os apetezca os espero mis próximos vídeos no me faltéis Manolo mi amor vamos a comer enseguida verdad cielo así que vosotros hacer lo mismo a comer y a disfrutar os espero mis próximas recetas riquísimo riquísimo vosotros me 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 Gracias por ver el video.